Os confieso que empiezo a estar un poco preocupado con el tema de Benzana. Vamos a comentar mis impresiones tras la enésima baja por lesión. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues la verdad es que regular, ¿no? Regular después de la última rueda de prensa de Ancelotti y saber que Benzema, de nuevo, no va a estar disponible para el Real Madrid en el próximo partido. Es un partido más traicionero, el del Rayo Baicano. Un partido que no creo que vaya a resultar fácil de sacar adelante. El Rayo está muy bien, es un campo algo ratonero. El Madrid no está en su mejor momento, pese al buen partido contra el Celtic de Glasgow. Y la verdad es que es un partido donde ni mucho menos te sobra Benzema, ¿no? Pero es que, desgraciadamente, y es que es bastante llamativo el dato, el Madrid se está acostumbrando a vivir sin Benzema. Se está acostumbrando a vivir en este principio de temporada sin el mejor jugador de la temporada pasada, sin el Balón de Oro, ¿no? Que recogió hace muy poco y con total merecimiento el francés. Con el de mañana van a ser ya ocho partidos que se pierde Benzema en esta temporada. Si contamos también aquellos en los cuales salió desde el banquillo, ¿no? Como contra el Celtic. O tuvo que retirarse antes de tiempo, ¿no? O no estuvo, mejor dicho, ¿no? Al 100%. La verdad es que el Madrid está viviendo sin Benzema y lo está haciendo con muchísima dignidad y con resultados muy buenos, ¿no? Muy buenos. Casi pleno en Liga. Primer puesto en Champions. Supercopa Europa. Pero no nos engañemos tampoco, ¿no? Que el Madrid esté sabiendo vivir sin Benzema, sobre todo, ¿no? Gracias a esa explosión goleadora de Valverde. A que Rodrigo se ha adaptado perfectamente a la posición de delantero. Y a que Vinicius, como comentaba en el vídeo de antes, lleva 10 goles esta temporada y está manteniendo un ritmo goleador impresionante. Bueno, pues que eso esté saliendo así no significa que el Madrid no tenga un problema. Ahora mismo, y es la primera vez que empiezo a planteármelo, el Madrid creo que tiene un problema, ¿no? Tiene un problema no por los dos partidos que quedan antes del Mundial, que son Rayo y Cádiz, y bueno, pues los va a tener que sacar adelante seguramente sin Benzema, como se pueda, sino para lo que queda de temporada, ¿no? Incluso para la temporada que viene. Porque, mirad, os voy a decir una cosa, ¿no? Bueno, el otro día hice un vídeo defendiendo varias cosas, ¿no? O he hecho varios vídeos defendiendo varias cosas. Uno de los vídeos que hice fue que no me preocupaba el estado de Benzema, que se había incorporado tarde de la pretemporada, que, bueno, pues que si seguía eso durante unas semanas más, pues me empezaría a preocupar algo, pero que en ese momento no estaba preocupado, ¿no? Y es verdad, esto fue un vídeo de primeros de octubre donde se ha grabado mi opinión, ¿no? También hice un vídeo diciendo que no creo que Benzema se esté reservando para el Mundial, sino siendo a lo mejor excesivamente prudente, pero no reservando, no borrándose, ¿no? Creo que son ciertas esas molestias, es cierto, ¿no? Pues ese estado que tiene, pues, que le llaman fatiga muscular, me parece una especie de eufemismo para decir que el jugador no termina de estar del todo bien. ¿Y por qué creo que no se está reservando? Aparte de por su forma de ser, ¿no? Porque es un jugador que siempre ha puesto al Real Madrid por delante de todo, que juega con un dedo completamente torcido para no operarse y perderse varios partidos con el Real Madrid. Aparte de por todo eso, porque no me parece que el plan que estaría llevando en ese caso Benzema sea el óptimo para preparar un Mundial. Yo creo que la forma de preparar un Mundial es, pues, lo que está haciendo Messi, que está en un momento muy bueno de forma, lo que está haciendo Neymar, lo que hace Vinicius, ¿no? Lo que están haciendo otros jugadores, que es jugar, no forzar, es cierto, no forzar. Messi, por ejemplo, ha descansado este fin de semana, pero jugar, llegar rodado al Mundial. De nada te sirve no jugar para llegar bien al Mundial. Simplemente te sirve para llegar, pero no para llegar bien. Entonces, no creo que Benzema esté reservándose, esté borrándose. Sí creo que puede estar siendo muy prudente, pero no está borrándose. Y esto me preocupa más. Fijaos una cosa que os digo, ¿no? Me preocuparía bastante menos que se estuviese borrando para el Mundial. Muchísimo menos. Pero por una razón muy sencilla, porque una vez pasado el Mundial, pasado el problema, ¿no? Pues podría ya jugar con el Real Madrid normalmente, podría, bueno, pues hacer lo que ha venido haciendo en las últimas temporadas, que es jugar con una continuidad espectacular, y punto, ¿no? Pero me da la sensación de que no es eso. Me da la sensación de que sí que está teniendo esas molestias, de que no termina de recuperar la forma. Y claro, son 34 años para 35. El 19 de diciembre creo que cumple 35 años. Y siempre hemos hablado, ¿no? De que muchas veces la decadencia de los jugadores, que Dios no lo quiera, ojalá que no estemos ante la de Benzema, pero llega de esta manera. No llega que de repente el jugador deja de poder hacer cosas, o que pierde toda la velocidad de golpe, o que deja de meter goles de golpe. No, normalmente llega por el tema físico. Es decir, el jugador se recupera a pesar de los esfuerzos, le cuesta mucho más tener continuidad física, empieza a ser baja, recurrente, ¿no? Le pasó a Marcelo, por ejemplo, en su momento. Y así es cuando llega el aviso, ¿no? El aviso de que a lo mejor, pues, comienza la cuesta bajo, ¿no? En la carrera de un jugador. Insisto, ojalá, ojalá que sea algo puntual, ¿no? Ojalá que en este principio de temporada el jugador haya medido mal lo de incorporarse más tarde en la pretemporada. Que no... Que esté siendo excesivamente prudente. Ojalá que sea eso. Porque si realmente ha empezado la cuesta bajo de Benzema, que sería algo a nivel deportivo para el Real Madrid, ¿no? Y a nivel personal, para mí, por lo mucho que me gusta el jugador dramático, el Madrid tiene un problema. El Madrid tiene un problema, pero no solo esta temporada, que tendría, digamos, que afrontarla con muy justo de piezas arriba, ¿no? No hay que olvidarse que Hazard no cuenta para nada, Mariano tampoco. Es decir, muy, muy, muy justo efectivos. Sino también para la temporada que viene, ¿no? Porque todo lo que está planificando el Madrid para el ataque, todo lo gordo, está pensado para 2024 realmente, ¿no? Está Hendrik, como os he comentado muchas veces, que, bueno, pues están dándose pasos importantes en estos momentos para que pueda llegar al Real Madrid. También, ¿no? Como dijo Fabrizio Rabana y otros equipos pujando por él. Y hay que ver quién se lleva ese gato al agua. Y está la esperanza con Haaland, que no quiero vender ningún tipo de humo, por supuesto, pero que tiene esa cláusula para 2024. Y en el Real Madrid, por lo menos, existe la expectativa de que pueda haber posibilidades de cara a esa temporada. Claro, en la medida en que existan esas posibilidades para 2024 con Haaland y con Hendrik, se limitan mucho las posibilidades de invertir de una manera importante, relevante, ¿no? Significativa en 2023. Con un jugador que el Madrid considere que puede tener un techo inferior a estos dos futbolistas, ¿no? A Haaland y a Hendrik. Y claro, el plan era bastante lógico, ¿no? Pues si tienes a Benzema, ¿crees que te va a dar esos dos años muy buenos todavía? Pues tú aguantas con Benzema y en 2024, Hendrik, que parece más asequible, y la expectativa o la posibilidad de Haaland. Claro, si se te cae lo de Benzema, cambian los planes. Cambian los planes porque el Madrid no puede estar sin esa figura delante de los centros. Y tampoco estoy diciendo que Benzema de un día para otro pase de ser el balón de oro a un jugador con el que no puedas contar. Pero ya me entendéis, ¿no? Ya no sería el jugador nivel balón de oro, ya no sería el jugador nivel absolutamente top si empieza a faltar a muchos partidos por problemas físicos, ¿no? Esto es algo lógico que todo el mundo entiende. Así que estoy algo preocupado. No sé si esto podría alterar algunos planes, si se puede activar otra opción, que ahora mismo, pues, la verdad es que es difícil de imaginar, que casi la más... la que más fácilmente se me viene a la mente sería la de Blaovic, ¿no? Que está en la Juventus, que es un grandísimo goleador, pero está en una Juve muy decadente, una Juve que no está... no ha sido capaz ni siquiera de clasificarse para los octavos de final de Champions y que ha pasado... lo ha pasado muy mal para clasificarse también para Europa League y, bueno, pues esa podría ser casi la mejor opción en caso de que... de que lo de... no resulte, ¿no? No resulte... pues que se solucionen los problemas de... de Nantes. Además, hay otras opciones, ¿no? Como la de Iker Bravo en el Castilla... pero, bueno, es muy pronto. Es realmente pronto tiene 17 años... Ahora mismo no está pudiendo jugar ni con el Castilla de Raúl titular... Otras cosas son... Bueno, pues... Si eso es una decisión justa o no es justa, pero parece pronto también para que pudiese asumir ese rol tan principal, ¿no? O al menos el Madrid no se ha solido manejar de esa manera, ¿no? De esa manera tan... digamos que tan... tan valiente en ese sentido o tan osada, ¿no? Según como lo quisiésemos ver. Así que, bueno, me preocupa un poco el tema Benzema, os lo reconozco. Ojalá, ojalá que este vídeo envejezca mal, haga un Mundial increíble y vuelva con el Madrid y tenga continuidad física, ¿no? Y vuelva a hacer una cifra importante de goles, ¿no? Y sobre todo tenga esa continuidad física porque lo que no se le ha olvidado es jugar al fútbol, ¿no? Cada vez que ha jugado al fútbol con el Madrid lo ha hecho bien en la mayoría de casos, ¿no? Bueno, ojalá que sea así, ojalá que se esté reservando para el Mundial o que esté siendo demasiado prudente que realmente esto lo tenga planificado aunque para mí sería un error a todos los niveles con respecto al Madrid y con respecto a su propia preparación para el Mundial pero ojalá que fuese así porque, bueno, pues quedaría todo esto en falsa alarma y los planes del Madrid seguirían vigentes, ¿no? Pero si no tenemos que ponernos alerta con este asunto porque ya son varios avisos Fijaos, me hubiese preocupado menos una lesión de dos meses, ¿no? Donde te pierdes muchos partidos porque has tenido la mala suerte de tener una lesión que estos estén trae y salir continuamente, ¿no? Este juego un rato y vuelvo a ser baja y no vuelvo a entrenar y soy duda para dos o tres partidos seguidos que no juego ninguno de ellos, ¿no? Eso a mí me agobia un poco más claro, os lo reconozco, ¿no? Porque una lesión de un mes, de dos meses bueno, pues te la curas conoces los motivos las causas de esa lesión y listo, ¿no? Pero cuando tienes cuando vas entrando y saliendo del equipo cuando no eres capaz de completar los entrenamientos ¿no? Cuando no hay esa continuidad normalmente las cosas las cosas están un poco peor, ¿no? Están un poco peor y ese término de fatiga muscular que la verdad es que parece difícil que justifique la baja durante varios partidos seguidos ¿no? Puede justificarlo para uno ¿no? Pues puede ser una sobrecarga pero cuando son varios seguidos a mí me cuesta me cuesta entenderlo ¿no? Que realmente lo que no hay ahí es una lesión o que el jugador simplemente tras el sobreesfuerzo del año pasado que fue absolutamente tremendo y que terminó la temporada yo creo que reventado ¿no? Porque porque bueno realmente es que lo juego prácticamente todo bueno pues que el jugador haya pagado esos excesos ¿no? Y a sus 34 años casi 35 pues realmente ya no esté tan bien como hasta en los últimos años ¿no? Donde donde también es verdad que ese descanso con la selección francesa de varios años le vino muy bien para descansar en esos en esos parones por selecciones y yo creo que hemos disfrutado por eso de una lesión de Benzema pues de absolutos de absolutos locos ¿no? Así que bueno vamos a vigilar este asunto insisto ojalá sea una falsa alarma y pronto bueno pues contemos otras cosas de Benzema pero de momento el agobio para mí está allí y yo lo tengo que confesar así que sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estéis un fuerte abrazo